Misericordiosos Gracias al Padre porque es bueno Es eterna su misericordia Ha creado el mundo con sabiduría Es eterna su misericordia Conduce a su pueblo en la historia Es eterna su misericordia Acoge y perdona a sus hijos Es eterna su misericordia Misericordiosos como el Padre Damos gracias al Hijo Luz de las gentes Es eterna su misericordia Él nos ha amado con un corazón de carne Es eterna su misericordia De Él recibimos a Él Es eterna su misericordia El corazón se abra Quien tiene sed y hambre Es eterna su misericordia Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordios como el Padre